Curso de uso y manejo de máquinas Hanome 1050 DC. Lo primero que vamos a realizar es enchufar el cable de poder y encender el interruptor del costado. La máquina 1050 DC tiene 50 puntadas. Tenemos botón de Start y Stop, que podemos utilizar cuando desenchufamos el pedal. Tenemos el botón de retroceso para rematar costuras, el botón de remate fino para rematar las costuras decorativas, un botón para subir y bajar la aguja, nuestra perilla de velocidad de puntadas y además con estas flechitas que están acá, podemos ir seleccionando nuestras puntadas, seleccionando el ancho y el largo también. Por ejemplo, si marcamos solamente el primer número, podemos ir avanzando de 10 en 10. Si seleccionamos a la derecha y marcamos ambos, puedo ir seleccionando de uno en uno. Si marco el siguiente, que es ese zigzag que aparece ahí, puedo ir modificando el ancho de puntada. Esta máquina cuenta con un ancho máximo de 7 milímetros. Y en el siguiente, puedo ir regulando el largo de puntada. Esta máquina cuenta con un largo máximo de 5 milímetros. Además, tenemos una plancha aguja, la cual trae medidas para poder guiarnos mejor. Tenemos el brazo de extensión, que nos sirve para hacer costuras tubulares como bastas y puños. Dentro de este brazo viene el pie de hojal y aparte, incluye una bolsa de accesorios. Los accesorios que incluye la máquina son carretes, agujas, tope de cono, portacono, fieltro, destornillador, descosedor, cepillo limpiador, pie de festón, pie de cierre y pie de hojal. Para rellenar el carrete, retira el cubre bobinas presionando este botoncito negro a la derecha. Así. Dentro de la bobina, encontraremos nuestro carrete y lo primero que vamos a hacer va a ser colocar nuestro cono de hilos en el portacono. Utilizaremos un tope y guiaremos el hilo dentro del tensor del devanador. Tomaremos el carrete que retiramos y lo vamos a enhebrar de adentro hacia afuera por uno de los orificios que este tiene. Lo vamos a insertar en el devanador y moveremos nuestro devanador a la derecha. En la pantalla aparecerá el modo de llenado del carrete. Tomaremos nuestro hilo de forma vertical y en este paso para comenzar a llenar el carrete podemos utilizar el pedal en el caso de que lo enchufen. Si no, podemos apretar stack y comenzar a rellenar el carrete. Daremos solo un par de vueltas y con una tijera retiraremos el exceso de hilo. Volveremos a presionar stack hasta llenarlo completamente. Una vez lleno devolveremos el devanador a su posición original o sea, hacia la izquierda retiraremos el carrete cortamos el hilo y con el hilo saliendo en contra de las manecillas del reloj o sea, hacia el lado izquierdo lo vamos a insertar nuevamente en el portacarrete. Pasaremos el hilo por el tensor tal como indica las flechas. Así. Para unhebrar nuestra máquina retiraremos el hilo del tensor del devanador y comenzaremos a seguir los pasos que indican las flechitas. Paso número uno guía hilos. Paso número dos área de tensión. Paso número tres vamos a ir hacia arriba y en este paso en el número cuatro probablemente nuestro tira hilos esté escondido. Vamos a mover el balante hacia nosotros hasta que este aparezca y vamos a colocar el hilo de derecha a izquierda. Así. Bajaremos y en el paso número cinco insertaremos nuestro hilo en el lado izquierdo de la barra de la aguja. Para enhebrar la máquina utilizaremos el enhebrador automático que posee esta. Bajaremos el prensatelas y llevaremos la aguja lo más arriba posible. Tomamos el hilo bajamos el enhebrador lo llevamos lo más adelante posible y lo guiaremos de izquierda a derecha. Luego por encima de la aguja de abajo hacia arriba. afirmamos el hilo y llevamos el enhebrador nuevamente hacia atrás. Lo levantamos con cuidado y quedará enganchado atrás un pedacito de hilo el cual retiraremos completo. Ahora para sacar el hilo inferior tomaremos con nuestra mano el hilo de la aguja y presionaremos como les dije anteriormente las flechitas para subir y para bajar. bajo una y subo. Queda automáticamente el hilo de abajo encima. Tomamos los dos hilos juntos y dejando aproximadamente unos 10 centímetros los guiaremos hacia atrás del prensatelas. Para finalizar taparemos nuestra bobina con el cubre bobinas. Así. Para realizar una costura básica utilizaremos 0-0 costura recta. Seleccionamos 0-0 tenemos ancho 3.5 y largo 2.2 Nuestro largo de puntada es regulable y podemos ir probando con varios. Vamos a colocar 2.0 colocaremos la tela bajo el prensatelas y podemos utilizar una de las guías que trae la máquina. Bajaremos la aguja y comenzaremos a presionar el pedal muy suavemente. Coseré un centímetro y voy a presionar el botón de retroceso. Lo mantengo presionado presiono el pedal y la máquina se va a devolver. Luego continúo hasta llegar al final. Para retirar la tela subo la aguja levanto el prensatelas y retiro mi tela por el costado. Aquí contamos con un cortador de hilo el cual es mucho más cómodo de utilizar. Para realizar costura zigzag colocaremos número 10 así y acá podemos ir probando anchos y largos de puntada. Vamos a probar ancho 5 largo 1.5 y realizamos exactamente lo mismo. Acomodamos nuestra tela bajamos la aguja y vamos probando. Voy a probar con más largos de puntada 2.5 y mezclaré también los anchos. Para finalizar el zigzag rematamos con remate fino. Presiono una vez aprieto el pedal hasta que este deje de moverse. elevamos la aguja levantamos el prensatelas y retiramos nuestro ejercicio. La máquina incluye un pie de festón F si logran ver acá todos los pies de esta máquina o de las máquinas computarizadas vienen marcados. El pie que trae puesto la máquina es el pie A y si miras el mapa de puntadas vienen separadas por grupo dependiendo del pie que te recomienda la máquina. Para hacer por ejemplo puntadas decorativas usaremos el pie F que es este transparente. Para hacer el cambio del pie presionaremos la barrita que está atrás de la base del prensatelas retiramos este y colocaremos nuestro pie transparente. Lo hacemos calzar y bajamos el prensatelas así. Seleccionaremos la puntada 41 y cuando tú seleccionas una puntada te tira de forma predeterminada un ancho y un largo. Hay algunas puntadas que son modificables y otras que te las recomiendo de esa forma para que queden mejor. Esta vez las vamos a utilizar tal como nos recomienda la máquina. y haremos exactamente lo mismo. Colocamos posicionamos la tela bajamos el prensatelas y comenzamos a coser. siempre que realicemos puntadas decorativas te recomiendo que utilices el remate fino para terminar la costura. levantamos el prensatelas y retiramos la tela. La máquina 1050 DC tiene ojal automático en un solo paso y para esto trae este accesorio. Este accesorio trae una letra R y si se fijan en nuestro mapa de puntadas las puntadas de ojal te recomiendan usar el pie R vamos a abrir el prensatelas así y en la parte que tiene como una esponjita vamos a colocar el botón que vamos a utilizar el botón da lo mismo si tiene cuatro o dos orificios porque solamente es para medir el diámetro de este vamos a colocar nuestro pie en la máquina siempre con el botón hacia atrás y realizamos el cambio de la misma forma presionamos la barrita negra que trae el prensatelas y con el botón hacia atrás lo haremos calzar desde la barra así además debemos bajar el tope de ojal que se encuentra justo atrás de la enhebradora automática seleccionamos entonces 05 que es uno de los ojales más básicos que tenemos 05 y en la pantalla te va a mostrar que debes bajar el tope de ojal una vez realizado todos los pasos colocaremos nuestra tela y acá debes tener ojo porque la máquina parte cosiendo al revés va a partir desde abajo hacia arriba o de adelante hacia atrás levantamos el prensatelas y retiramos la tela para abrir el ojal colocaremos el alfiler justo en uno de los remates y con nuestra herramienta de escocedor vamos a abrir con mucho cuidado así para pegar el cierre nuestra máquina trae este accesorio que es un pie de cierre con posicionamiento intercambiable de eso va a depender por qué lado voy a coser mi cierre por ejemplo si engancho mi pie por el lado directo voy a partir cosiendo por el lado izquierdo haremos el cambio de prensatelas presionando la barra de la base y lo engancharemos en el lado derecho así vamos a coser con costura recta 00 ancho 3.5 y largo 3 debes tomar la tela y posicionarla justo en el lado izquierdo del cierre vamos a abrir el cierre y vamos a partir cosiendo con mucho cuidado rematamos y continuamos cuando estemos por llegar al carro vamos a dejar la aguja clavada levantamos el prensatelas y cerraremos nuestro cierre esto es para evitar que nuestro pie toque con el carrito bajamos el prensatelas y continuaremos hasta el final levanto la aguja y retiro para pegar para pegar el otro lado de nuestro cierre vamos a intercambiar el pie esta vez posicionándolo en el lado izquierdo así como colocamos como colocamos el pie en el lado izquierdo coseremos entonces el lado derecho de nuestro cierre si se fijan bien utilizamos los lados contrarios para que quede por el lado libre los dientecitos del cierre y así nos toquen con el pie dejaremos la aguja clavada subimos el prensatelas y pasamos el carrito y continuamos hasta el final levantamos la aguja y retiramos la tela este ha sido nuestro curso de uso y manejo de la máquina Hanome 1050 DC recuerda suscribirte en nuestro canal de youtube Hanome Chile buscarnos en facebook como Hanome Chile seguirnos en instagram como Hanome y un bajo Chile y visitar nuestra página web www.hanome.cl